Amigos, seguidores, amigos de bicicleta. Hola, hola, hola querido. Estamos en el segundo capítulo. La vez pasada quedó pendiente el café que salía. Algo de café, sí, algo de café. Hablamos de vino y vamos a comparar algunas cosas con el café. Exactamente. Me dijiste vos. Bueno, yo conozco algunos granos. A ver, a ver qué... Estiliafilia era? Sí, estiliafilia, excelsa, libérica, robusta y arábica. ¿Son las más importantes esas? O sea, las más importantes son robusta y arábica, que tienen el 90% del market share, o sea, del comercio mundial de café. Las otras son pequeños granos que se usan especialmente en África, en el oeste de África, o sea, en la parte occidental de África se usan, pero no son muy comerciales en el resto del mundo. De las dos más importantes que tenés, la arábica, que tiene el 70% del market share, y la robusta, el buen café, digamos, que hoy se toma y el café especialidad es arábico. Varía ese grano depende de la altura que esté cosechado, igual que el vino, ¿no? O sea, si tenés un grano de mil metros, el arábico arranca a los mil metros y termina a los dos mil quinientos. Un grano de mil ochocientos metros seguramente tiene buenas notas de sabor, otras notas distintas al grano que está en mil metros, igual que el vino. El robusta es un grano que es un grano de baja calidad, que crece casi a nivel del mar, a doscientos, trescientos metros, y es un grano que se usa básicamente para hacer las cápsulas y los cafés instantáneos. Pero el 100% arábico es más elegante, digamos. El arábico es un grano de mayor complejidad, digamos. Aromática. Claro, aromática. Está, por eso, arriba de mil metros de altura, igual que los vinos, yo creo que en la altura les determina la cierta estructura. O sea, tiene más aroma, tiene otro proceso, y de ahí, bueno, después varía, como dijiste vos con los vinos en el capítulo anterior, la producción desde la planta, desde la recolección. Después hay otra selección, otra división, que ya solamente hay cuatro países en el mundo que se comercializan, que es el café torrado. El café torrado es un café tostado con azúcar. Cuando lo tuestan a 200, 240 grados, lo mezclan con azúcar. O sea, vos te comés azúcar quemada a 200 grados. Es veneno. Hay solo cuatro países en el mundo que te permiten... Y encima es azúcar procesada. Por eso, es muy malo. Y aparte, cuando vos vas a comprar, comprás 50% café, 50% azúcar. O sea, entonces, decís, es más barato. Vos vas al supermercado y decís, ah, este es más barato. Más barato porque estás comprando azúcar quemada. No estás comprando grano. Bueno, entonces, eso hay que evitarlo. La verdad, hay que evitarlo por la salud. No por los sabores, por las notas, sino por la salud física de cada uno. Y después, dentro de los cafés, digamos, que son tostados, hay distinta variedad de cafés. Vos, cuando producen el café, lo tuestan las grandes productoras de café. ¿Qué hacen? Todos los granos que juntan, los meten en una tostadora y salen así. Como chorizo. Como chorizo. El grano que está crudo, o que salió verde de la planta. El grano que tiene un hongo. El grano que está roto. El grano que salió de la pulpa. Y está, 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 está avinagrado. Va todo junto. Entonces, ¿qué pasa con esos cafés? Vos vas a ver en el supermercado, que es donde vas a conseguir esos cafés. ¿Café molido? Sí, café molido. O los cafés muy negros. Vos compras un grano y está muy negro. Es porque lo tuestan de más. Para taparle todas esas diferencias. Entonces, en el negro se tapó todo. Cuando es un café de tostado medio, tostado, un tostado medio, un tostado bajo, vas a notar bien las diferencias. Si tiene un grano, si tiene alguna, alguna imperfección. Entonces, esos granos son los que se usan para café especialidad. Y hay un laburo de mano de obra muy grande en la selección, que es grano por grano. O sea, seleccionar. Si este grano no va, este sí, este no, este sí. Así se selecciona. Es como el vino también. Ahí hay una similitud. Ahí hay algunos vinos que son más caros. Volviendo al capítulo anterior, que se los recomiendo. Hay un tema de que se hace grano por grano en la selección manual. Ah, buenísimo. Y también tenés, también tenés, o sea, notás los vinos que están malos. Ponele, solo otra vez me tomé un vino que al descorcharlo tenía olor a corcho. Olor a corcho. O sea, aroma. Se sentía un aroma fuerte a corcho. Bueno, habría que ver qué vino estabas probando, pero eso ya no es un descriptor de un vino sano. Habría que ver qué cosas podría haber pasado. Algo en bodega, puede ser algo en el proceso de elaboración donde afectó un hongo, entonces ahí, o qué, un horario establo. Exacto. Eso. Bueno, eso quizás lo que tenía era lo que se llama bretanomises o una bret, se le dice bret, que es un hongo que afecta a algunas, a la bodega puede afectar, que en exceso no está bueno. ¿Por qué? Porque tapa toda la fruta, ¿sí? Toda la fruta y no sentís, sentís ese aroma que vos sentís que te cayó mal. Claro, claro. O sea, que dijiste, no, este vino no está bueno. Exacto. Hay gente que puede que le gusta, pero por ahí, muy sutil, la bret, en los vinos, en algunos vinos del viejo mundo, ocurre, porque son toneles. Ah. Y en los toneles, eso hace una limpieza entre cosecha y cosecha, le rascan la superficie para que tengan contacto, pero siempre queda algo, ¿sí? Distinto de una barrica. La barrica es nueva o de segundo uso, tercer uso, y se desecha. Entonces no se prolifera ese hongo. Entonces son dos estilos de vinos distintos. Ah, bien. Eso sí contesta, creo. Bien. No, muy buena, muy buena. ¿Lo sabías, esa? No, no, no la sabía. Muy buena. Muy buena. Muy buena. ¿Qué es un vino naranjo? ¿Te preguntaste vos? No, pero tengo la duda, porque lo he escuchado muchas veces, nunca he probado todavía. Pero te hago una pregunta. ¿Qué te viene a la cabeza del vino naranjo, a ver? Cítrico. 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 Pero, ¿y qué los hacías? ¿Que está hecho con naranja? ¿Por qué? No, es por el color. Por el color. Por el color. Te cuento. El vino naranjo es un vino hecho con uva blanca y sufre el proceso de elaboración del tinto. Ah, bien. ¿Qué pasa? Con el vino tinto se deja la piel. ¿Ok? Se deja la piel porque ¿qué le da? Hablamos de que los taninos, los polifenoles que tenga la uva necesitan concentración para que le dé color al vino tinto. ¿Sí? Ok. Los vinos rojos tienen que tener ese contacto con la piel. Ah, ok. El jugo con la piel. Sí. Entonces logra ese color. ¿Qué pasa con los vinos blancos? Lo tengo que separar la piel. ¿Por qué? Porque al momento de fermentar la piel de la uva blanca le transfiere aromas amargos. Entonces, lo que vos vas a ver en los vinos blancos, ¿sí? Los vinos blancos vas a ver que le tienen que separar y vas a ver que son pálidos, amarillos, bueno, van a ir cambiando de color pero por el proceso de elaboración. El naranjo es un vino del estilo rosado, ¿sí? Donde el rosado es un mix. Se deja poco tiempo de maceración para que logre solamente el color. Y el naranjo es un vino hecho con uva blanca y el proceso del tinto. Le dejan la piel. Entonces, ¿qué sufre? Un proceso de oxidación. De ahí viene el color. Volviendo al tema del oxígeno, en este vino, en los vinos naranjos, sufre un proceso de oxidación. Entonces, ¿qué se hace? Se deja un tiempo de maceración con la piel. Esto, muy cuidado, obviamente, no se puede hacer, se hacen pocas cantidades porque lo que se busca es un vino que tenga acidez, que tenga el estilo del rosado, donde sea fresco, frutado, y el color queda un color anaranjado, como este, ¿ven? ¿ven cómo queda? Bueno, este es un proceso que es ancestral, donde se hacían, es milenario, pero bueno, ahora algunos dicen que es moda, algunos dicen que no, que en realidad es un vino que cada vez tiene su estilo, su lugar. Sí, mira, ahora me tiraste un tema, me tiraste un tema porque dijiste vinos ancestrales, y me acordé de algo que vos alguna vez me explicaste pero ya me olvidé, ya me olvidé que es los vinos orgánicos y los vinos con algo más que orgánicos que son biodinámicos, exactamente, ¿tiene algo que ver eso con el tema ancestral, con la producción, con el perruño, con... Bueno, la biodinámica se puede usar en el café, vos acá tenías alguno, yo los había visto, además probé. Los biodinámicos tienen, por ejemplo, este tiene un certificado, por ejemplo, ¿sí? Este es una certificación. Bueno, después vamos a hablar del certificado, sí, café orgánico, hay. Sí, hay café orgánico, claro. Bueno, y debe haber también, no sé si existe, eso habría que averiguarlo, si existe, por ahí comenten, así los seguidores, claro, Si alguien nos puede comentar si existe, yo lo desconozco, estaría bueno que nos digan, si existe café biodinámico. Ah, yo no lo conozco, no lo conozco. Bueno, te cuento qué es la biodinámica. Exacto. La biodinámica es una práctica de cultivo que lo podemos hacer en el vino, podés hacer en... en la soja, lo podés hacer en el trigo, lo podés hacer incluso en cualquier tipo de cultivo, donde es una técnica milenaria, lo hacían los aztecas, los incas, los egipcios, que tiene un tema más antroposófico, sí, que tiene que ver con esto del universo, sí, la conexión del hombre como centro de escena al hombre en el universo y todo alrededor, ¿sí? O sea, por ejemplo, las estrellas, la luna, viste que hay todo un calendario, ¿sí? Donde hay momento de cosecha, momento de poda, momento de riego, momento de fertilizantes, de fertilización, que no se usan fertilizantes químicos, sino más bien con compost, donde, por ejemplo, los animales desechan, se arman compost y se vuelve a la tierra, o sea, es el respeto de la tierra dentro del universo. Parece medio loco, pero es, para ser biodinámico, tenés que ser orgánico, primero, primero orgánico, sus bases se centran en la parte orgánico, pero se le suma este concepto de un calendario, lunar. No, está bueno, porque digo, cuando vos cocinás, cuando vos, cualquier cosa que hagas en la vida, cuando lo haces con amor, con pasión, es una energía que parece algo tonto, pero en realidad afecta mucho a la comida. Y todo esto que me estás diciendo es un laburo espiritual, espiritual puesto en esa botella. Es el respeto del hombre hacia la tierra. también debe, no lo he probado, pero debe tener algún contenido importante en sus sabores, porque es el amor que también puso esa persona y la conexión que puso de él con el vino, con el universo. Organolépticamente es muy difícil de detectarlo, eso es un entrenamiento. Sí, se siente que es distinto, no sé, hay algo que tiene, porque la estructura genética por definición va a cambiar si lo haces con una cultura tradicional. de cultivo tradicional, por ejemplo, porque tiene químicos, si vos haces una radiografía algo cambia, ¿sí? Hay detractores y no tan detractores, ¿sí? Es como que están los que siguen y los que no siguen. Exacto. Pero bueno, ese es el capítulo de hoy, espero les haya gustado, ¿no? Buenísimo, buenísimo. suscríbanse al canal, comenten el video y hasta el próximo capítulo. Hagan preguntas, hagan preguntas que las contestamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!